¿Qué es el viaje de la ciudad de Bogotá? ¿Qué es el viaje de la ciudad de Bogotá? Llevamos dos siglos hablando de integración y cada vez que hay un evento internacional en realidad los países latinoamericanos ni siquiera se reúnen para tener una voz común, una posición común. En eventos como la COP27, por ejemplo, que trata ni más ni menos que el principal problema de la humanidad, que es la crisis climática. O en otro tipo de eventos o incluso en la ausencia de eventos que pudieran articular una política seria, unificada de América Latina, que pudiera ver con la integración de América Latina. En realidad estamos dispersos. Aquí veníamos a la reunión del Grupo del Pacífico, de la Alianza Pacífico, que terminó en cierta forma saboteada, porque el Congreso de la República del Perú no permitió que el presidente peruano viniera, dándole golpe a las opciones de integración que hay en América Latina. Sin embargo, mañana hablaremos con el presidente Manuel López Obrador sobre una serie de temas que voy a plantear aquí muy resumidamente. Adelanto. Queremos convocar a México a que conjuntamente con nosotros, Colombia, podamos realizar una conferencia de presidentes del más alto nivel latinoamericano alrededor de un cambio en la política sobre las drogas. Este es un tema que merece, digamos, una cierta amplitud, una investigación mucho más profunda. Nosotros en el discurso de Naciones Unidas allá en Nueva York dijimos que la política antidrogas construida desde hace 50 años implementada hasta el momento, es un fracaso, que hay que mirarla como tal. No solamente un fracaso, sino un fracaso con enormes consecuencias negativas sobre toda América. Llevamos en América Latina un millón de muertos desde esos 50 años de la llamada guerra antidrogas. Llevamos en América Latina. Llevamos millones de presos en toda América Latina y millones de presos en los Estados Unidos en estos 50 años por consumir, por portar, por cultivar lo que se ha considerado drogas prohibidas por las legislaciones en el mundo. Hoy, si quisiéramos medir el poder de las mafias comparadas con las primeras que surgieron hace 50, hace 40 años, que aún salen por televisión y se han vuelto muy famosas, palidecerían esas mafias. Palidecería un señor como Pablo Escobar, ante la fortaleza de las actuales organizaciones multicrimen que han adquirido una característica multinacional. Hoy, incluso, exportar cocaína a Europa equivale a un profundo conocimiento, hay que decirlo, de los conflictos subsaharianos que estas bandas han adquirido y que utilizan precisamente para ir recorriendo los kilómetros del continente africano, pasar el Mediterráneo y llegar a Europa. Lo mismo sucede en la escala americana. Si ustedes hacen en el mapa y colocan allí las ciudades más violentas del mundo, las encuentran en su mayoría en América y al dibujarlas en el mapa de América encuentran las rutas de la cocaína, nos hemos convertido en la región más violenta del mundo. Sale por televisión todos los días la guerra en Ucrania, pero el nivel de violencia en América es muy superior a cualquier guerra de las que hemos visto aparecer en el siglo XXI. Es decir, somos la región más violenta del mundo, nos estamos matando entre nosotros. Y es el producto de la prohibición, de una manera de entender la lucha contra las drogas que no pasa por una política de salud pública, que no pasa por ver si disminuye la demanda. En el avión observábamos una cifra sobre cantidad de personas que consumen, más de 30 millones en Estados Unidos, más de 80 millones en Europa, más de 110 millones de personas, lo cual ya debería llevar a la conclusión de que no estamos ante un delito, de que no se puede criminalizar la conducta de 110 millones de personas en el mundo desarrollado, quizás más, porque estos son simples encuestas. Y que la manera de tratar ese problema que se ha convertido en una especie de epidemia es una manera social de tratarlo. ¿Por qué en Estados Unidos hay tan altos índices de drogadicción o de consumo de drogas en solitario, como se realiza ahora con el fentanilo, que ya mata a más de 100 mil norteamericanos de los Estados Unidos al año? La cocaína mata a 4 mil. ¿Cómo es que se saltó en la misma guerra contra las drogas de unas cifras que eran mínimas en términos de muertos a estas que ya duplican las que los mismos Estados Unidos tenían en la guerra de Vietnam? Pues tiene que haber fracasado una política para tener este tipo de resultados. Si midiéramos otros 50 años hacia adelante de la misma guerra contra las drogas en el mismo estilo de política, los norteamericanos tendrían 5 millones de muertos y nosotros un millón de muertos más. ¿Vale la pena continuar esa política? Si lo midiésemos ya no sólo en muertos, sino en desestabilización democrática, en destrucción democrática, pues ya no es simplemente Colombia la afectada, como desde hace décadas estamos cruzados por lo que yo llamo una guerra perpetua, sino que ese panorama de violencia hoy recorre toda América. Sólo con ver a Haití encontraríamos un colapso estatal producto precisamente de estas rutas. Como Haití, al interior de nuestros países hay regiones enteras donde el Estado no manda, donde no manda la Constitución, donde no manda la democracia, donde el poder de facto es realmente una dictadura totalitaria en manos de estas organizaciones que pueden organizar ejércitos cada vez que se les dé la gana y también armados como los mismos ejércitos nacionales. Es más, pueden cooptar a través del dinero los ejércitos y las policías nacionales y la clase política y pueden hacer leyes y gobernar. Cuando el crimen gobierna, pues estamos en los tiempos de Hitler y esto es lo que se llama desestabilización democrática. Es decir, el balance americano desde Alaska hasta Patagonia de estos 50 años es un desastre. ¿Por qué los países latinoamericanos no nos hemos reunido a evaluar lo que está impactando tan negativamente en nuestras sociedades, en nuestros proyectos políticos, en nuestras naciones? ¿Por qué tenemos que aceptar a pie juntillas una política fracasada que nos está matando? ¿Por qué no podemos pensar en otras alternativas? ¿Alguien diría, no, el presidente de Colombia quiere que todo el mundo se drogue? ¿Por qué no? Que incluso el consumo de cocaína pueda llegar a cero si se aplicase una fuerte política de prevención, no de represión, si se descriminalizara los consumos de sustancias psicoactivas y se manejara esos consumos como lo que son, como enfermedades sociales? Porque el crecimiento del consumo del fentanilo, por ejemplo, o de otras drogas en Europa y en Estados Unidos tiene que ver con la aparición de sociedades tan altamente competitivas que han dejado sin afecto y sin amor a una gran cantidad de personas que simplemente no resisten transformar su vida en una carrera de caballos y terminan perdiendo en esa lógica muy neoliberal de construcción de sociedades que terminan es llevando a una buena parte de su sociedad a las adicciones y a la esclavitud. Este es un tema para hablar con México y este es un tema para que México y Colombia puedan convocar a América Latina con independencia, con autonomía y contrastar lo que hasta ahora es un discurso dominante, falso e hipócrita que está acabando con nuestras sociedades, nuestra democracia y nuestras naciones. Y ese es un tema. Queremos abordar otros también. Este sería materia incluso de una jornada de varios días y de conferencias. Queremos abordar el tema de la crisis climática, por ejemplo. No ha sido posible que América Latina tenga una posición unificada en ninguno de los eventos internacionales de presidentes que se realizan de vez en vez. 27 ya van para tratar de remediar el principal problema a la humanidad. La crisis climática es el producto de un sistema económico. Inaugurado con la revolución industrial, la atmósfera se ha convertido como un espejo que va reflejando químicamente la evolución de un sistema económico. Entre más poderoso ha sido ese sistema económico en producir cosas y en consumir, más la atmósfera se ha afectado al punto que la acumulación de gases de efecto invernadero han calentado el planeta de tal manera y en el futuro de manera peor que pueden provocar la extinción de la especie humana y de la vida en todo el órgano. Eso dice la ciencia. Obviamente una especie que se enfrenta a su propia extinción y es consciente de ello, ninguna otra lo ha podido ser antes de extinguirse, debería estar colocando como prioridad de su acción la opción de no extinguirse, de seguir viviendo, lo cual llevaría a una transformación precisamente del sistema económico. Alguien dirá, tendría que superarse el capitalismo, alguien dirá, el capitalismo podría ser capaz de superar su propia pulsión hacia la muerte que representa el consumo acumulado y ampliado de combustibles fósiles que es lo que produce la crisis climática. Alguien dirá, el capital no es capaz de detener su propia energía creada por ellos mismos, sino las nuevas energías producen aumentos de productividad, es decir, de explotación de la fuerza de trabajo mayor y si no, no hará el cambio tecnológico y si no hace el cambio tecnológico, el capital, como estaba pronosticado hace mucho tiempo, acabará con las propias condiciones de su existencia, el ser humano y la naturaleza. Independientemente de esa discusión, lo cierto es que ha comenzado una época de extinción y que no se mide en milenios, sino en décadas y que al medirse en décadas, entonces es urgente la acción, sobre todo porque los primeros y mayores afectados son los más pobres de la tierra. Miren esta paradoja de la desigualdad. Vengo de Colombia, que está inundada, hay un millón de damnificados, 300 muertos, cantidades de centenares de miles de hectáreas bajo el agua, poblaciones bajo el agua, hambre que ha crecido desde el COVID y ahora con la situación de crisis climática peor, un hambre que crece. 32% de la población latinoamericana, según la Cepal, hoy es pobre, Colombia está en el 40%. A pesar de que el virus ha disminuido su virulencia mortal, el hambre ha crecido en el país. Es nuestro primer reto, incluso como gobierno, en estos tres meses. Ese hambre es el producto de la crisis climática, el hambre de hoy. Como Pakistán, Colombia está inundada, igual Venezuela, lo mismo pasa en Ecuador, el llamado fenómeno de las niñas se ha agudizado como nunca antes en nuestras estadísticas, tenemos el peor invierno de la historia registrada. Y esas personas que están debajo del agua, aguantando hambre, con sus casas destruidas, llenas de perjuicios y daños, como es la palabra hoy que hay que usar, ¿a qué deben su desgracia? Y tendríamos que decirlo que deben su desgracia es al confort con que hoy está viviendo un ciudadano medio en los Estados Unidos o en Europa. Está correlacionado, no porque sea un discurso falso de lucha de clases o de odio, como dice la derecha, de odio de clases, no, la derecha odia, pero por el miedo. Aquí esto es por la ciencia y no es un odio, es objetivo. El nivel promedio de confort alcanzado en Europa Occidental, Japón, parte de China y Estados Unidos, se puede medir no solamente en dólares sino en CO2 emitido y sus niveles per cápita de emisión de CO2 son 10, 20 y 30 veces superiores a los de un campesino inundado en Colombia, solo por mencionar a Colombia. Pero el que sufre es el campesino porque esa inundación es el producto de la emisión del CO2 del confort del norte. Y esto ya no es economía política o discurso ideológico o posición de izquierda, además porque la izquierda todavía no se ha dado cuenta de este problema, además porque vive del petróleo en buena parte de América Latina, sino esto nos lo dice la ciencia, los físicos, los químicos, los climatólogos, los geólogos incluso, nos lo están diciendo, nos están, algo que sabía la izquierda antes pero que se le olvidó, nos lo están diciendo a través de las leyes de la física y de la química. Es que va a perecer parte de la población pobre en escala creciente, no sin antes producir éxodos enormes que ya no son de personas que llegan a cuentagotas del sur hacia el norte, sino de decenas de millones de personas que se volverán centenares en los tiempos primeros de la extinción. Esta realidad debería unir a América Latina. No tenemos algo que proponer, no hay una selva amazónica que cuidar que se ha convertido en pilar del equilibrio climático y por tanto en sostén de la vida y está bajo el cuidado de varios países latinoamericanos algunos de cuyos gobiernos quisieran verla quemar con la posibilidad de extinción. Tenemos en nuestras manos una de las esponjas de absorción de CO2 más grandes ¿cómo es que no nos unimos en función de que esa carta sea puesta sobre la mesa en términos entonces de equilibrar las cargas y de presionar el norte para que no mate a la humanidad? O la opción de construir una gran red de energía eléctrica poderosa exclusivamente con energías limpias dado que América del Sur es la región con mayor potencial de energías limpias del mundo y que perfectamente podríamos ayudar a través de esa red eléctrica no solamente a nuestros propios países interconectando a la Patagonia y Alaska sino que podríamos servir para que Estados Unidos tratara de transitar más aceleradamente hacia las energías limpias garantizando un efecto eficaz de lucha contra la crisis climática para eso tendríamos que unirnos tendríamos que dialogar de estos temas no llegar cada presidente por separado a esas conferencias a que simplemente nos pongan el pie en la cabeza con cosas ya predeterminadas e hipócritas porque al final si no se financia desde el sistema financiero multilateral reduciendo la deuda no aumentándola como se propone hoy la adaptación a la crisis climática pues lo que nos están diciendo es que los pueblos del tercer mundo somos considerados desechados tema para hablar en América Latina y esos éxodos indudablemente que ya son de decenas de millones y serán de centenares de millones están provocando un cambio en la geopolítica y en la política es que el miedo a la mujer libre el miedo a consumir menos y perder confort con la crisis climática y el miedo al inmigrante ha generado una extrema derecha que hoy crece poderosamente en el norte como creció en 1933 nosotros somos los que nos escapamos no tenemos esos miedos sino parcialmente y entonces por eso es posible el triunfo de los progresismos en América Latina pero no en el norte porque la extrema derecha avanza en el norte porque está la sociedad llena de unos miedos uno de los cuales el de el miedo a los inmigrantes es contra nosotros es que por el Darien pasaron doscientas mil personas el tapón del Darien que no era cruzado ni por las guerrillas esa no era zona por su por su realidad digamos intrincada y ahora pasaron doscientas mil mujeres niños violaciones muertos ahogados crisis humanitaria un desastre humanitario y por ahí pasaron para juntarse con otros millones que van hacia el norte y cruzan por aquí por eso no tratan bien a los colombianos aquí porque creen que van a cruzar el río Bravo y porque están presionados aquí para detener ya no el tapón del Darien sino hacer el tapón mexicano de la inmigración pero es imposible porque la misma crisis climática va sacando más y más gente con hambre de los territorios del sur de Centroamérica hacia donde está el agua es la humanidad corriendo hacia donde está el agua si lo quieren en una forma metafórica hacia donde está la riqueza pero la riqueza está donde está el agua y lamentablemente la crisis climática está secando los ríos el agua del sur de la zona tórrida del subsahara y en cambio está derritiendo los hielos en el norte generando agua líquida una tierra prometida aparece en el norte transitoriamente porque la crisis climática puede acabar con todo con el sur y con el norte solo que el sur se acaba primero y el norte después solo que en el sur se acaban primero las islas y después los continentes la tierra va a seguir pero la vida va a ser afectada de tal manera que ya incluso el paradigma de la modernidad en el que crecimos nosotros en el que pensamos hacer las revoluciones que era suponer que la vida humana era como una flecha que iba en forma ascendente y el progreso era infinito esa visión de la modernidad ya no es la de este tiempo porque nadie puede garantizar hoy que sus hijos vivan mejor que los padres si uno mira con cuidado la crisis climática lo que habría que afirmar es lo contrario la degradación de la vida se puso en marcha bueno estos son temas para hablar la inmigración la política antidrogas la crisis climática son las agendas que hoy una América Latina debería construir a través de sus gobiernos sus sociedades sus fuerzas políticas y mi entrevista mañana con el presidente tiene que ver con eso entonces como ya creo que la hora colombiana es bastante avanzada dentro de nuestros cuerpos que ustedes no las tienen ahí pero nosotros sí entonces les agradezco mucho su recebimiento y ya estaremos conversando espero que el el embajador consul etcétera abran las puertas de residencias embajadas yo he descubierto que las residencias canciller las residencias de los embajadores son más lujosas que las embajadas donde entra la gente eso debería invertirse ahí les dejo a nuestros delegados del gobierno gracias muy amables